Hola y hoy te muestro cómo cargar Airpods 4 Para eso necesitas un cable Type-C Enchufamos aquí más abajo Y aquí la luz LED indicará el estado de carga Verde significa completamente cargado Y AMBAR indica que aún está cargándose Pero puedes comprobar en iPhone Abrir por ejemplo el estuche Y aquí aparece el porcentaje de batería de estuche Y de los auriculares Y bueno, si os gustó el video Si esta función ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides Suscríbete al canal Hasta luego